Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa Pero no sea lo que yo quiero Este es el momento que tanto he deseado Corro a tu encuentro Me pierdo en tus brazos Jesús Imprescindible eres tú Este es el momento que tanto he deseado Yo corro a tu encuentro Me pierdo en tus brazos Sinplicas tú Imprescindible eres tú Me pierdo en tus brazos Vengo a pasar el tiempo contigo Que en nada me distraiga No me pierdo en tus brazos 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 Yo te, tu me lleno a ti, no te lleno a ti Yo te, tu me lleno a ti, no te lleno a ti Amar yo te, no te lleno a ti Amar yo te, tu me lleno a ti Amar yo te, tu me lleno a ti Amén. Amén. Jesús. 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 ¡Gracias! Jesús 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 Amén Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha, Señor, las razones y aquí en mi ojo Y en vuestros yo pienso que duermo con paz de la paz Si a las aguas de los cielos tú no se atienden sin inventar Si yo consolado seré tus hijos, Señor, que es una alza de la tierra Amor y despediría, me gusta cómo me tratas Me negocijo en la excepción que emana de tu palabra Intento no defraudarte haciendo lo que me paga Tu voluntad en mi sostenzo y alimento para el alma Hoy te has hecho imprescindible para mi vida diaria Es necesario que sepas que yo sin ti no soy nada Yo soy un necesito Es el que pido más de vez con el amor de tus manos Escucha, Señor, las razones que hay en mi boca Me acuesto sabiendo que duermo con paz en el alma Si a las aguas de los cielos tú las atiendes y alimentas Cuánto tomas a tus hijos que son las alza de la tierra Tú eres el padre perfecto Tú eres el padre perfecto Tú eres la luz del camino, la pena y la vida Tú eres el verdadero Tú eres la paz y el descanso y el amor de vida Para mi recuerdo Tú eres quien eres y acá tú quien eres Nada tengo que objetar No te meteremos pero tú nos quieres Sofres por la humanidad Razón suficiente Tengo para amarte Hoy yo no me termina Hoy quiere cantar conmigo sin decirle